¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 De momento van a buscar este segundo dragón de la partida, eso lo van a conseguir, y Monkeys en cuanto a objetivos. Se les puede recumbrar nada. Me intentaba molestar un poquito más. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? De todas maneras ninguno de los dos tiene el Mítico todavía. Cuidado, aquí la falafía queda bastante buena. Destello inmediato por parte de Javier Villanedes, corriendo muchísimo. Lo smitea y todo. Tira de proto cinturón. Viene Drey y también a la calle central utiliza ese ciclón. Castañazo en la cabeza. Al final el asesinato se lo queda Hades. Bueno, amenazando, ¿no? Es que Doctor Mundo es el zombie estándar de las pelis. Eh… ¿Te persigue? Sí. Depende de la peli, corre o no corre. Pero este… Frankie Stein, ¿no? Pero de hecho, Monkeys lleva medio camino hecho hacia el alma de nube. Yo creo que a Nix le venía bastante bien Baka, buscando la falange imperial. Sobre un Nata que se ha revuelto perfectamente. Baka, que se ha quedado enterrado entre filas enemigas. Fendras, que tiene que llevar ese destino a través del muro. Cuidado porque entra Galio con la entrada de Eurika. Kaka intenta llevarse la vía de Drey. Dice que ha desposicionado. Solo está el mono. Entre cuatro monos, nunca mejor dicho. Muere Wukong. La acción que le sale bien al equipo de Monkeys. Porque encima van a intentar llevarse ese tercer dragón de la partida para ellos. Mientras tanto, Hades, que gasta ese aldo en el azón inferior del mapa. Tienes que defender la torreta así o así. Así que de esa manera va a intentar pelear. Vamos a ver si Hades lo consigue robar o no. De vuelta, Javier, también bailando un poquito. Entra con dos Robocop. Puede ser bastante bueno el doble. Tiene que echarse para atrás. Y si te fijas, Nata intentando defender esa aldo. Como decíamos, el dragón que sigue bajando lo tiene muy complicado. Udyr para entrar. Lo va a intentar hacer. Finalmente se lo va a quedar a todo el mundo. Pero tenemos el teleport a la espalda. Ahí está Robocop bastante debilitado. Robocop que se revuelve. Robocop que se cura muchísimo. Dasea a través del muro. Vaca que le sigue pegando. Al final no tiene destello. Acaba muriendo. Plasma que escapa también por muy, muy, muy poquito de la acción a los Rados. Y bueno, no le salía del todo mal la jugada. Vamos a ver qué quiere seguir buscando. Porque es lo que tú dices, ¿no? Cuidado con esas teamfights. De hecho, Dreydi quiere buscar aquí la kill del Checo. Gasta también la definitiva. Robocop se enfadan. Ambos, espérate. A ver quién es el mejor chico que tenemos en la Superliga. Drey intentando ganar. Intentando crecer también un poco con él. Con Kerov. Pero va a llegar tanto a Des como a Calafalan. Que le levanta un mini saltito. Y la kill que va a ser para Thir. Se la queda el portugués. Ahí está muy, muy importando el asesinato. Va a llegar el teleport. Cuidado a la espalda. De hecho, va a dar control a la definitiva. Que puede ser muy buena. Fijate el ciclón. De hecho, que me lo ha hecho plasma. No captó B3. Sé que ha desposicionado a Des. Alguien tiene que salvar a Udyth. Javier que se reposiciona con la definitiva. La tránsula de Kerov. Que es buena para salvar la situación. Sobrevive el midlaner de Monkis. Eso sí. Los monos que por de momento se tienen que despedir de ese alma. Porque este dragón es para el equipo murciano. Exactamente. Este dragón es para Uka. El teleport bastante bueno por parte de Dreydi. Ciclón. Muy importante. Justo lo que tú dices. De momento, el danero no ha muerto. Pues es algo bastante importante. La llamada solar. Que es perfecta defender. Así que tiene que gastar la definitiva. Esta jugada que puede ser muy buena para los monos. Robopo que se mete con todo. Fala que imperial. Vete de aquí. Que no te quiero tener cerca. El ades que intenta escaparse. ¿Cómo puede? Sobrevive de momento. La jugada que es muy buena para un conjunto de Monkis. Que puede buscar este varón. Las velagón. Por desposicionado. Alguna cazada que puedan encontrar. Cuidado con Fijate. La llamada solar. Que se marcha. Cuenca. Creo que tal a ti no. Porque a mí no. Y fíjate. La definitiva perfecta para apoyar a sus compañeros de equipo. Para que pierda a sus dos personas. Esta jugada que le puede salir bien. Fíjate lo que se cura de Boko. El escudo que es enorme. Llega también Javier para apoyar a sus compañeros de equipo. Coloca la torreta. Acaba muriendo el pajarito. Acaba muriendo a Zir. Javier que se queda finalmente desposicionado. La que va a ser para Zaya. Se la queda Rafita. La bowling de los monos se ha quedado a nada nuevo. Pelea que sale bien para Monkis. Pero entre muchísimas comillas. Porque realmente han terminado muy 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 debilitados. Creo que Highlights para Nata. Que ha pegado una barbaridad. Ha lanzado una definitiva sobre cinco objetivos. Cuidado a Robocop. Que se revuelve. No capsule dos personas. Sigue pegando. Mira como le da con la espallita al suelo. Ales no lo vas a pillar. Porque corre muchísimo. Y esa Q de escena que no impactaba sobre Rafita. Se queda uno de vida. El tirador de los monos. Nata y compañía que lo quieren pillar. Al final Ales y Rafita que escapan. La que querría. Se da cuenta que Robocop está bastante fedeado. Yukam en todo momento puede jugar a esto. Hablábamos de que tienen una short bastante rápida. Cuidado a Robocop. Que te has metido literalmente en la boca del lobo. Tiene que utilizar el destelló. Como que era bastante bueno. Venía la sombra de amanecer por parte de Senna. Falange imperial. Plasma y compañía que han buscado a Fendas. Fendas que aguanta muchísimo. Javier que se ha llevado la vida de Plasma. Y Nata que sigue pegando. ¿Cómo pega? Dice que lo pilla por la espalda. Cuidado con Nata que ha terminado estallando. No sé que estaba queriendo buscar el conjunto de Ukam. ¿En qué momento quieres buscar una pelea en esa situación? ¿Por qué vas a querer conflipear la partida? Cuidado con Hades. Es que es miércoles. No tiene destello. Le falta muy poco. Pero Udyr quiere entrar. El dragón anciano. El dragón anciano. El dragón anciano es el último. Porque Robocop quiere pasar por ahí. Pero Udyr hace un poco de guardaespaldas. Dame el DNI. Chavales, menos. ¿Quién quiere entrar? No, escoteca. La llama a la sola. Qué buena sobreplaza. Tiene que estar salvar. El Oka que es bueno. Gasta para definitiva. Pasó el doble y derrubó que tiene que estarse para atrás. De momento la juega. Qué buena para Ukam. Javier que se flasea. Javier que consigue la kill del mono. Pero fíjate Robocop. No le baja la vida a otro. Según el auténtico aburrado. A pesar más que llegaba. Se ve desposicionado. Cuidado porque está muy debilitado Rakhan. Tiene que reposicionarse junto a su amada. Junto a Rafita. Junto a Saya. Consigue Ukam. Llevarse la pelea. Pusear esta calle central. Se la van a querer jugar de nuevo en esa zona. Barón Azor. Con una composición que era delicada en cierta manera. Porque al final dependes de la cena. Y dependes de las dos que estén más ante el contexto. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo corre! ¡Cómo corre! ¡Corre muchísimo! ¡El down es bueno! Y una Robocop. Baka que se lleva a Fendas. Ahí venía la sombra de amanecer. De momento una baja para cada equipo. Entre Adrini con el ciclón. Robocop se lleva a Saya. Me ha llevado cuidado con los monos. La franquia imperial que bastante buena. Echarnos para atrás. No quiero que consigan más kills. La cuadra ha puesto oposición más los monos. Y puede continuar. ¡Qué bien que viene ahora! ¡El down perfecto! Sobre todo el conjunto de Ukam. Esto que puede ser partida. Pero Diri quiere impedirlo. Solo queda el vivo. La kill que va a ser para Javier. Esto que es un ace. Y cuidado porque puede saltar la sorpresa. Vamos a ver si quieren buscar el GG. Porque de hecho Imonkis podría conseguir esta tercera victoria en la Superliga. Te lo dije, Mellado. Los de Ukam ganan los lunes. Y hoy es miércoles. Es que es el calendario que tienen. Se gana los lunes, Mellado. Vamos a pedir explicaciones a Araujo. El calendario que nos favorece a los chicos del equipo murciano. Aparece ahora mismo Plasma. Pero lo tiene prácticamente imposible. Vamos a ver en cinco segundos. Aparece Rafita. Que es la primera torreta de Nexo. La segunda que más de lo mismo. Imonkis se va a proclamar campeón. Espérate porque se plasea aquí detrás. La saca la Quintana Rongo. Como sea. La consigue. Pero Imonkis suma su tercera victoria. Ukam que pinza en este equipo. Imonkis luchando. Imonkis. Imonkis.